¡Ah! ¡Está muy bien! ¡Ambres 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 bien! ¡Ya tengo otra en tu lugar! ¡Pa' que sufra! ¡Pa' que rabie! ¡Y te la voy a presentar! ¡Ambres bien! ¡Ambres bien! ¡No se parece a mí! ¡Pero te puedo curar! ¡Que es mejor! ¡Y que tú me amas! ¡Tú no me puedes negar! ¡Ya lo ves y acabaré! ¡Y te me perdoné yo! ¡Y a tus estrellas papel! ¡Y a tus piedras aloqué! ¡Hace a ti que es mi gloria! ¡Adorás por vencer! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Me mandaste el diálogo! ¡Y yo! ¡Yo un poquito y me mando! ¡Ve! ¡Ve! ¡No! ¡No! ¡Y yo! ¡No! ¡Aberto! ¡No! ¡No! que tú no tienes a ti. Y tú me mandaste a mi amor y yo, porque tú y mi hermano que yo te amo yo y no más de ti de hacer que tú y mi hermano. Porque nadie te enseñó a ceder mi corazón porque tú no tienes padre, porque tú no tienes madre pobrecita de tu amigas. Y tú me mandaste a mi amor